Música Perdí mi camión o no alcancé el camión. Algunas personas lo dicen de la primera manera y otras lo interpretan de la segunda manera. Igual se refiere a lo mismo. I missed my bus. I missed my bus. I I missed I missed my I missed my bus. Good. One more time. Una vez más. I I missed I missed my I missed my bus. Good job. Entonces, ¿cómo se dice perdí mi camión o no alcancé mi camión? Yes, that's right. I missed my bus. ¿Y esto quiere decir? That's right. Excellent job. Bye-bye. See you soon.